Si este fuera tu último día de vida, ¿en qué o quién invertirías tus últimas horas? ¿Vale la pena que reflexionemos en dónde nos estamos gastando la vida? ¿Es una prioridad? Así comenzamos el devocional de hoy. Soy Julio Calo y este es el devocional 205 de Diario de un Adorador. Hoy vamos a reflexionar en lo que nos dice Josué capítulo 10 verso 14. Dios repite a Josué muchísimas veces que se esfuerce y que sea valiente. Esto me da a entender que el Señor veía potencial en el sucesor de Moisés, pero Josué tenía algunas barreras que no le permitían sentirse como Dios lo veía. Pasó el tiempo, Josué obedeció y ahora vemos un cuadro diferente. De tal manera que la actitud y el estilo de vida de este hombre influía para que Dios luchara a favor de Israel. A veces llegamos a pensar que tener una buena actitud no va a cambiar nada. O que Dios no nos tiene en una lista de prioridades, pero si el Señor estos últimos días nos ha dicho tantas veces que seamos obedientes, que nos esforcemos y que tengamos valor es porque ve el potencial en nosotros tal y como lo hizo con Josué. Empecemos a cambiar. Es momento de vernos como Él nos ve. Y recuerda, Dios ve tu potencial. Sabe que puedes llegar muy lejos. Esto debe motivarnos. Dios no nos ve como nos vemos. Él tiene potencial y conoce lo que ha depositado en cada uno de nosotros. Así que hoy es un gran día para que empecemos a vernos como Dios nos ve. ¿Quieres saber como Dios te ve? Vuelve a la Biblia. Vuelve a la palabra. Soy Julio Calo y este es Diario de un Adorador. Si Dios lo permite, regreso mañana. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!